Este proceso de plebiscitos ya fue autorizada la convocatoria en la séptima sesión extraordinaria de Cabildo, la cual se realizó la semana pasada. Y bueno, la Comisión Transitoria de Plebiscitos se dio a la tarea de elaborar esta convocatoria para poder renovar las juntas auxiliares. Sus autoridades el próximo 27 de enero es cuando se hará esta elección. Y bueno, desde el día viernes ya se dio a conocer esta convocatoria para que se puedan inscribir las planillas que así lo deseen. Y este periodo estará abierto hasta el próximo viernes para que se puedan inscribir. Si hay algún requisito que les faltara, bueno, tienen un plazo de 24 horas para poderlo cumplir y poder llevar a cabo su registro. Bueno, entre los requisitos, que básicamente es acta de nacimiento, su credencial para votar, su constancia de vecindad, las cuales se estarán expidiendo en la Secretaría del Ayuntamiento, su carta de antecedentes no penales y unos formatos que se estarán entregando en la dirección de gobernación, que es el lugar donde se estarán haciendo las inscripciones para estas planillas. Y también se está solicitando su constancia de no penales, así como la firma de una carta de compromiso para poder acatar todos los resultados que se den durante esta contienda de plebiscitos el próximo 27 de enero. Bueno, el periodo quedó abierto, todavía no tenemos un número, la convocatoria no estipula un número como límite. Entonces, todas aquellas que cumplan con el error de éxito lo podrán hacer y todas las mujeres que sean propietarias, suficiente, forzosamente también tendrá que ser mujer. Esa también es parte de las nuevas innovaciones que trae la convocatoria. Las casillas estarán ubicadas prácticamente en los lugares de costumbre, prácticamente en las afueras o en los patios o explanadas de las fuentes auxiliares es donde se colocarán estas mesas receptoras de casilla para realizar los plebiscitos. Cabe hacer mención que una vez que concluya este periodo de registro, la Comisión Transitoria de Plebiscitos estará sesionando para entregar al día siguiente las constancias que acrediten las planillas que van a participar. Y a partir de ese momento podrán realizar campaña, la cual se cerrará el proceso el día 24 de este mes para que el 27 se realicen los plebiscitos. Pues prácticamente estamos hablando, si se les entregan el día 15, estaremos hablando más o menos como de 10 días que estarán realizando campaña aproximadamente las planillas que estén inscrites. Y bueno, también contamos con el apoyo del Instituto Electoral del Estado en lo que es la infraestructura que se va a necesitar, así como la tinta indeleble, la cual fue solicitada también a través de este organismo con el Politécnico Nacional, quien es quien hace esta fórmula de la tinta indeleble para que se pueda colocar ese día. Bueno, primero recordarle a la gente que, sobre todo de Juntos Auxiliares, que ya se encuentra esta convocatoria en redes sociales, también se encuentra en la página oficial del Ayuntamiento, atlisco.go.mx. y bueno, esperar la participación y lograr que los comicios del próximo día 27 de enero se realicen de manera tranquila, de manera pacífica.